Y ahora vamos a jugar el circuito del Panzer Dragoon Juegazo Selección de personaje Alex Kidd Género puro Alex Kidd Vamos Alex Uh, que chulo Panzer Dragoon Trompetazo Yo Que guapo Guapísimo, eh Vamos, no me digáis que no os gusta lo que estáis viendo Es que SEGA debería hacer muchos más juegos, tío Y sobre todo rescatar todas estas franquicias Todos estos juegos que tenía Los ha dejado de lado Y mira que juegazos, eh Vamos a ir viendo aquí escenario de diferentes juegos de SEGA Prepárate Alex Kidd 3, 2, 1 Here we go Mira como es el coche de Alex Kidd Todo loco Mira a Dragoon, mira a Dragoon Guapísimo Derrape, derrape, derrape Manténlo, manténlo, manténlo Suéltalo Buena Vamos a ver Guante, guante Cogió el guante, eh Vamos, vamos Dale con el guante a alguien, hombre Ah, ya me han dado Me distraigo mirando el dragón Es que está guapísimo Vamos, vamos, vamos Otra vez me han dado Yo no tengo una patina, ok Me voy el centro Me voy fatal Otra vez me han dado Venga Vamos, vamos, vamos No me rindo, no me rindo Que guapo como cambia de vehículo Mira las olas, que guapo Y estamos ahora en un barco de estos Barco de vapor Vámonos No me sale la palabra Va un poquito lento este hombre Tírale, tírale, tírale Eso es Venga, vamos cuarto, hombre Vamos a quedar que sea terno Yo sé que te tiran por detrás Son unos forros Venga, venga Vamos, vamos, vamos A cuarto, vamos cuarto Sigue, sigue Cuidado Bien, bien esquivado Va bien, va bien, va bien Alex No No es fácil, eh Este juego No es fácil para nada Uy, ahora que vamos volando Uy, qué guapo Uy, uy, uy Votor fundido Vale, vamos a intentar Manteneros en el aire Porque parece que ha caído Estamos quinto, eh Regular Vamos, dale Adelanta Río Eso es Tira, tíelo Tíralo, tíralo Tírale, dale a alguien Vamos cuarto Se puede, se puede, se puede Sonrían que sí se puede Cuidado, cuidado aquí Cuidado aquí con los almas Ahí, ahí, ahí Cuidado, cuidado, cuidado Bien, bien, bien Sigue, sigue, sigue Ah, si pasamos por el centro Tenemos un turbo Vale, yo qué sé Me acabo de dar cuenta Vamos, vamos cuarto A ver si cogemos aquí Un poquito de velocidad Venga, sigue, sigue Va a ser tercero Va bien Suéltalo Vamos, vamos, vamos Ah, se acabó Bueno, tercero Este ha sido difícil, eh En la pista del Sony Disfruté más Porque me pareció más fácil Y eso que quedé tercero Y esta me ha parecido Difícil Muchísimo más difícil Pero bueno Hemos quedado tercero Como dice, eh Como habla el Alex Pee De idiomas, eh Yo creo que este Practica muchísimo Con el duolingo